El mar, el cielo y la montaña son elementos básicos que forman parte del carácter de Gran Canaria y su gente. Personas a quienes la majestuosa naturaleza del océano Atlántico ha enseñado cómo ser isleños y tomar conciencia de que sólo grano a grano se hace una playa. Incluso la más imperceptible porción de arena es importante para crear algo tan grande. En las playas Gran Canarias, como en la vida, las cosas pequeñas son las que marcan la diferencia entre lo bueno y lo excepcional. Detalles simples que sirven de guía para alcanzar la excelencia, a través de un camino que no es fácil y que está lleno de esfuerzo y pasión. Se trata de un trabajo que transcurre lejos de los ojos de la gran mayoría, planificando, previendo cada necesidad, colocando cada cosa en su preciso lugar para que cuando alguien llegue, todo sea sencillamente perfecto. Y todo ese esfuerzo tiene un fin, que es además el mejor premio. Ser partícipes de la satisfacción de los turistas que llegan a Gran Canaria. Tener la capacidad de convertir unas vacaciones o un viaje de negocios en una experiencia única es algo excepcional. El objetivo es tan sencillo como ambicioso. Favorecer que nuestra isla y su gente queden grabados para siempre en la memoria de las personas que nos visitan. Y generarles una necesidad insalvable. La de querer regresar a Gran Canaria. Volver a bañarse en estas aguas cristalinas o respirar el primaveral aroma de nuestros campos. Disfrutar de nuevo de un ritmo de vida diferente. Y tener la seguridad de encontrar unas manos dispuestas a ayudar en todo momento. A encontrar siempre una sonrisa sincera detrás de cada frase amable. Y somos nosotros los que hacemos realidad esa experiencia. Los profesionales del sector turístico que dedicamos nuestra vida a ofrecer un servicio de calidad que ayude a convertir a Gran Canaria en un lugar único en el mundo. Con la certeza de que la excelencia se persigue con pasión, pero se alcanza con esfuerzo. A todos, gracias por el esfuerzo. Gracias por la pasión. Gracias por ver el video.